No me acuerdo la noche como pasado imborrable Creo que no hice nada que fuera memorable No se puede evitar esa situación me estonga Son las doce de la noche y me cierran la milonga Y la mina te doy un número al azar Voy tras los rastros del viento Y con Ferret un número me dio Voy tras los rastros del viento Y no olvides mirar el mar La vi en el bailongo Me dejó anonadado Pero no pude hacer nada Quedé como un tarado No se puede evitar esa situación me estonga Son las doce de la noche y me cierran la milonga Voy tras los rastros del viento Y con Ferret un número me dio Voy tras los rastros del viento Y no olvides mirar el mar Voy tras los rastros del viento 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 Y con Ferret un número me dio Voy tras los rastros del viento Y con Ferret un número me dio Voy tras los rastros del viento Y no olvides mirar el mar Voy tras los rastros del viento Y con Ferret un número me dio Voy tras los rastros del viento Y no olvides mirar el mar, el mar